Este 7 de febrero se dio a conocer que un tribunal de enjuiciamiento de Puebla impuso una sentencia condenatoria de 22 años de prisión contra el exdiputado federal por Morena, Benjamín Saúl Huerta, por su responsabilidad en el delito de violación en agravio de un menor de edad, hechos ocurridos en la Ciudad de México. Se le condenó al pago de la reparación del daño y subsanar los gastos derivados de las terapias psicológicas a la víctima para superar el trauma que le causó dicha violación, según informó la defensa de la víctima. Cabe destacar que aunque se consideró que se hizo acto de justicia, el asesor jurídico del afectado Teófilo Benítez Granados refirió como insuficiente la condena para resarcir el daño, por lo que anunció que en breve presentará una apelación ante el tribunal de segunda instancia para que se le duplique la sentencia. En un comunicado, el penalista señaló que no está satisfecho con la sentencia y buscan que pueda incrementar hasta 40 años para que las víctimas puedan recibir un poco de justicia por haberse afectado de manera permanente sus vidas. Se detalló que el sentenciado cumplirá su condena momentáneamente en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, hasta en tanto concluyen los diferentes procesos en los que está relacionado. Cabe recordar que este acto de violencia sexual lo llevó a cabo en un hotel ubicado en la Colonia Juárez en la Ciudad de México, cuando aún ejercía el cargo de diputado por Morena, por lo que el afectado solicitó la intervención de la policía y el morenista fue detenido y procesado ante la autoridad judicial.